Oye mami Vuelveme loca, arruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, yo soy rabiosa Tú tienes bile, loco haciendo cola Pile palmo, me tengo el lío Y tú me quieres tra' caballi Rata, tata Y tú me tienes 500 y perdido Mentira con DVD contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, que tengo pila de agua haciendo cola Tengo paloma metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero viniendo y perdido Me tiras a vivir contigo Porque esa vuelta no es fan Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, rabiosa Tienes pila de luca haciendo cola Pila de paloma metido en lío Y tú me quieres atracado ahí Y tú me tienes 500 y perdido Me tiras con DVD contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Tú eres rabiosa, rabiosa, rabiosa Rabiosa, yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, que tengo pila de agua haciendo cola Tengo paloma metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero viniendo en tu río Me tiras a vivir contigo Porque esa vuelta no es pa' mí Y yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Oye papi, vuélvete loca Tú tienes pila de luca haciendo cola Pa'ruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélveme loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélveme loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, que tengo pila de agua haciendo cola Tengo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero viniendo en tu corrido Me tiré a son vivir contigo Porque esa vuelta no es fan Y yo te quiero amarrado Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, tú tienes pila de luca haciendo cola Pila de palomo metido en lío Y tú me quieres atracado ahí Y tú me tienes 500 y perdido Me tiré con DVD contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, que tengo pila de agua haciendo cola Tengo paloma metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero 500 y perdido Me tiré a son vivir contigo Porque esa vuelta no es pa' mí No es pa' mí